Lo que vamos a hacer en este video es tratar de darle vida nuevamente a este señor lo que ya teníamos abandonado en nuestra caja de desechos Y pues para tratar que nos den nuevas capturas A ver que tal sale, vamos a pintarlo de un color clásico, el color blanco, este cabeza roja, muy efectivo este colorcito Y a ver que onda, a ver que tal, que tal queda Primero lo voy a, lo voy a fondear pues del color blanco, es bien sencillo Totalmente blanco, yo lo que hice fue pintarlo con un aerosol que tenía ahí color blanco Que podemos conseguirlo pues todo mundo fácilmente La idea es de poderle darle vida con cosas que podemos conseguir fáciles Inclusive lo podemos pintar con, como les había hecho en otro video, con esmalte para uñas El chiste es que nos den capturas de vuelta, volver a usar, reutilizarlo pues Como ven así queda ya, fondeado, ahora lo que sería nada más es, pues bien sencillo darle color en la cabeza roja con otro aerosol que yo tengo ahí ya Pues les digo, ustedes pueden pintarlo con un esmalte ahí que tengan de su mamá, de su esposa, de su hermana, no sé Y así sería el resultado con el colorcito, con el colorcito rojo Lo que yo hice fue tapar el babero con una cinta para que no se pintara el baberito pues Yo le voy a colocar aquí unos ojos que no son de su medida porque no tenía yo esa medida Pero pues no le quedan mal, están un poquitito más grande, una medida más grande Pero pues Ahí le queda un poquitito, un poquitito grande pero no afecta en nada No se mira tan mal Y así es como queda el ojito, como les digo, no es un poquitito más grande pero pues no se mira, no se mira mal la verdad Ya como ven ya tomó pues otra vista, no, como estaba ya un poquitito feo, rayado, raspado, golpeado Este, y así está Ya nada más lo que faltaría es darle una capa de barniz Si no tienen barniz me lo puede hacer también ahí un acrílico que venden por en spray en aerosol Que yo tengo también Pero este le voy a dar una capa de barniz y un Otra vez con el barniz epóxico con el que ustedes puedan conseguir Incluso si es con aerosol así se puede usar A ver pues se nos va a despintar con los golpes El chiste es darle una capa de barniz para que proteja un poco la pintura Que como saben pues los añuelos pues obviamente con los golpes se nos, se nos va a volver a maltratar Pero pues de menos ya tiene un tiempo más de vida Aquí lo que vas a poner es los triples, los anzuelitos y listo para aventarlo otra vez al agua Y así se mira con los triples ya puestos Ahí les voy a dejar unas fotos de lo que fue la salida de pesca al día siguiente cuando quedó listo Nos veo tres capturitas Dos parguitos, este, piedreros, piteros, acá los conocemos por donde yo vivo El pez tigre también Y pues nada Espero Me guste el videito Y ahí estamos Y yo Gracias por ver el video.